Nos alejamos del mundanal ruido para disfrutar de la paz y la tranquilidad que nos ofrecen los apartamentos Monfragüe. Estos alojamientos, ubicados en el municipio cacereño de Torrejón el Rubio, están compuestos por seis apartamentos independientes que cuentan con todo lo necesario para que la estancia sea acogedora y confortable. Pero no vamos a visitar los apartamentos Monfragüe, hoy nos vamos a centrar en descubrir el Salón La Encina. Este salón es de reciente construcción, tiene unos 70 metros cuadrados siendo una de las cosas más llamativas el suelo que está realizado a base de cantos rodados. Cuenta con un cuarto de baño completo, una cocina embellecida en madera y una chimenea artesanal que brindará a todos sus clientes un calor de obar. El Salón La Encina consta de una cocina totalmente equipada con el menaje necesario, cocina con horno, lavavajillas, frigorífico y microondas. También dispone en su exterior de una barbacua para que el cliente pueda disfrutar del sabor a través del fuego de los alimentos de la tierra. Amparo Fernández, su propietaria, nos cuenta que el Salón La Encina es un espacio amplio y luminoso en el que se podrá disfrutar de fiestas y eventos como reuniones, conferencias, bautizos, cumpleaños y cualquier tipo de evento que quieras celebrar, ya que pone a disposición del cliente que lo solicite todo el equipamiento necesario para la realización de proyecciones. Los apartamentos Monfragüe son la opción perfecta para todos aquellos que quieran disfrutar del maravilloso entorno del Parque Nacional de Monfragüe. Altyazı M.K.